Y la fiesta sigue aquí en el Parque General de la Marimba, si está usted apenas iniciando con la transmisión, venga al Parque General de la Marimba, mire que es una tarde, noche maravillosa, porque no está lloviendo, está el viento súper agradable y el ambiente con la Marimba Reina, que está increíble, así que venga y forme parte de esta fiesta aquí en el Parque General de la Marimba, porque estamos en vivo transmitiendo para ustedes. Y bueno compadrito, un saludito muy especial a la señora Vilma Blas del Mercado de los Ancianos y a todas las chavas, los chavos que trabajan con ella y en especial a mis nietos, a todos ellos los quiero, a Sebastiáncito, a Yulita y a todos. Ok compadrito, gracias, por acá compadrita, buenas noches. Yo quiero mandar saludos a mi hija Bianca Guadalupe, Angelita Rincón y a mis nietecitos Valeria y a Naomi, Ángel Antonio y María Fernanda que tiene dos, cinco meses. Ay muchas felicidades, una señora que baila bello, bello, el rock and roll, eh, muchas gracias por venir al parque. Gracias, yo un saludo también a mis hijas, a mis nietos, a Valeria Naomi, a Ángel Antonio y a María Fernanda que nos ven en Las Águilas y a mis hermanos en Las Palmas, un abrazo. Gracias a ti tío, y a mí por acá. Un saludo para mis hijos, mis hijas, mis hermanos y para mis amigos del Canal 10, especialmente a la señorita Arlet, que para que a Don Freddy López. Gracias Don Freddy, saludos a su compañera Arletilla, saludos a la familia Domínguez Duque de Tapachula, familia Duque Cortés de Joaquín Miguel Gutiérrez y la familia Duque Obando de parte de la familia Obando Gordillo. Un saludo también a Tío Richi que se recupere porque anda ahí medio malito, échale ganas Tío Richi que lo quiero mucho. Un saludo también a Tío Richi que lo quiero mucho. Un saludo también a Tío Richi que lo quiero mucho. 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 Saludos a Tío Richi que lo quiero mucho.